Si no me equivoco, creo que el bif, como a tías, empieza cuando... Cuando él decide tirarme una canción, la conocida, entre comillas, Moscú. Soy muy de reconocer cuando alguien hace algo bien, pero... Eso, como que no entendía por qué iba. Estoy siendo uno de los mejores actualmente en el panorama de entre todos los chicos de mi edad. Y me merezco una tía de las cutis como Branny. O sea, no en todos los vídeos de Drill se lleva capucha, ni abrigo, ni se va de negro como le llamas a Branny. No. Bueno, la gente me ve como Drill. ¿Lo entiendes? Sí, pero yo no soy Drill. Ah, no, no. Yo soy artista. Yo no pertenezco a ningún género musical. Yo soy mi propio género. Sean bienvenidos a Talentec 5, porque el 4 era con Mariano. Y por si no sabías qué es Talentec, vete a ver los demás vídeos para saber de qué era, ¿no? Vamos a explicar todo aquí. Pues hoy vamos a entrevistar al mejor Driller de Bata, que es nada más y nada menos que el Flock que los mató. Yo cuando digo que el Flock que los mató, me refiero a Don Sebas. Así que gente, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Y para ir rompiendo el hielo, me gustaría que nos digas más o menos, ¿a qué viene el nombre de Don Sebas? ¿Cuál es tu origen de este nombre, básicamente? Bueno, como todos saben, Sebas es decir Sebastián. O sea, mi nombre de clase es Sebastián. Entonces, el Don, me lo puso mi antiguo protector A. Entonces, antes de que yo acepte ese nombre, lo tuve que analizar. Y me lo pensé bien. ¿Por qué? Porque iba a quedar perfectamente para de aquí a unos años, ¿sabes? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si te fijas, hay nombres que cuando ya eres adulto, pues como que se complican. En plan, ya no encajan con tu edad. Como Kila, Boss y tal. O sea, entonces lo de Don, vi que quedaba bien y que no iba a ser un obstáculo para eso. Entonces, bueno, acepté llevarlo. Entonces, querías un nombre que se perdure a lo largo del tiempo. ¿Serd? Ah, ok. Y has mencionado que en plan, cuando ya tienes un nombre como Kila, ya no se va a ver un poco tal. Bueno, ¿sabes? Siendo sincero, sí. Nombres iguales cuando ya tienes 50 años y asustados, 50 hermanas también, también. Empiezan a avergonzarte, asustados. Entonces, para no pasar por eso, busqué algo que podría quedar a la perfección de aquí a 50 años. O sea, para que tengas 50 años, Don Seba siga sonando bien ahí, que siempre. Sí, vale. Entonces, ahora vamos a mostrarte un video de un personaje público, el cual estaba comentando sobre los videos de los drillers, ¿vale? El video es lo típico, cosa de drill, no esperas ahí, otra cosa. Siempre será lo mismo, capuchas, bandana, 15, 30, moviendo los pies, saltando. Así son todos los videos de drill, que he visto, no solo de Guinea, de fuera también, así son. Los videos de drill, si esperas mucho, es tu problema, porque tú esperas mucho. La verdad es que está en error, en primer lugar. ¿Por qué? Porque si hubiese visto mi video antes de juzgar, habría dicho lo contrario. Entonces, está en error. Vaya. O sea, no todos los videos de drill, o sea, no en todos los videos de drill se lleva capucha, ni abrigo, ni se va de negro, como le estamos acá, ni ahora. No. Ah. Luego, ¿se equivoca? Obvio. Y es una lástima, porque debería mirar más videos de drill, para informarse mejor. Ah, luego, lo que le falta a Pedro Calde es, eh, visualizar más videos de drill, ¿no? Obvio, porque yo estoy seguro, que ha sacado esa conclusión, a base de dos o tres videos, que ha visto, que hacen prácticamente lo mismo. Pero, los hay que me conocen, y han visto mis videos de drill, y saben que en cada video mío, hay un guión, hay un objetivo. Hay algo, que quiero mostrar, una finalidad. Entonces, si habla así de un video mío, es porque no lo ha visto. También. Es que, el man está generalizando, en plan, está diciendo, no solo los videos de drill de Guinea, sino los de fuera. Entonces, eso me hace ver, que no sé si ha visto muchos videos de ahí, o no sé. Si no has sido capaz de ver el mío, yo que estoy aquí. Ah. ¿Podrá ver los de fuera? No, no, obviamente. Pues eso, vaya. Ok, entonces, vamos a dejar a Pedro Calde aparte, ¿vale? Y vamos a centrarnos en tu último single, te publicaste tu último video solo. Nos gustaría saber, ¿qué tienes con esas babies, man? Que las mienten a todo el tiempo, ¿quieres una baby de las cutis, man? A ver, explícanos un poco. Bueno, como todos sabemos, Golden Boy es un premio que se le otorga a jóvenes menores de 20 años en el fútbol. Entonces, yo llevé uno de Golden Boy a la música, me gané el Golden Boy con 20 años en plan, estoy siendo uno de los mejores actualmente en el panorama de entre todos los chicos de mi edad, y me merezco una tía de las cutis como premio. O sea, el premio ahí va a ser una tía de las cutis. O sea, el trofeo es una baby de las cutis. Obvio. Ya tiene sentido, ya tiene sentido. Ahora, Sebas, todo el mundo sabe que eres griller, ¿vale? No te gusta también si aparte del drill y la música, haces otro tipo de, no sé, haces otras cosas aparte del drill o la música en general. Bueno, normalmente yo soy joseador al 99%. ¿Eres? Joseador, trabajador al 99%, artista al 1%. Lo que quiere decir que la razón por la que no estoy siempre lanzando música es porque me dedico a otras cosas que más o menos me mantienen ocupado, como el mundo del arte, la edición, la fotografía, soy diseñador gráfico. Ah, eres diseñador gráfico también. Entonces, eso es lo que hace que más o menos no esté lanzando siempre porque tengo otras ocupaciones. Y también está ahí lo de los estudios. Vale. Entonces, aparte del drill, eres diseñador gráfico y también estudias. Y aparte del drill, ¿haces otro tipo de ritmo? Normalmente, es algo que, es algo que tengo que aclarar porque, bueno, la gente me ve como drilda. ¿Lo entiendes? Sí. Pero yo no soy drilda. Ah, no, yo soy artista. Yo no pertenezco a ningún género musical. Yo soy mi propio género. Si hoy me da por hacer un tema de trap, lo hago. Si mañana me da por hacer un tema de reggaetón, lo hago. Si pasar mañana me da por hacer un dancehall, lo hago. O sea, no pertenezco a ningún género. Ahora mismo estoy haciendo más drill porque es lo que pide el panorama. Wow. Bueno, ¿tienes algún tema de otro ritmo diferente al drill grabado? Siempre. Está en tu canal. Sí, en con. Man, como has dicho que, aparte del drill te dedica a otras cosas, pensaba que ibas a decir que también eres freestyler o no sé si lo eres profesionalmente. Porque hace poco vimos que tuviste un enfrentamiento con 24 MC en la cuenta de Instagram de Música Express. Bueno, si te soy sincero, yo ni siquiera sabía que podía hacer el freestyle y que podía ganar a más persona. Aparte de 24. Y entonces cuando me escribió Isa para el freestyle, me negué en más de dos ocasiones porque no quería pasar vergüenza. Entonces, yo estaba seguro que no podía dar la cara, no podía hacer nada. Entonces, al final acepté porque tuve un empujoncito de unos colegas que decían, tío, trajones y tal. Ah, que te animaron a. Sí, me animaron a enfrentarme al oponente. Pero yo no sabía que era 24. Ah, no sabías de quién. No, no sabía. Entonces, cuando llegó lo de 24, pues me volví a asustar porque 24 es uno de los mejores. Es una long score. Y enfrentarme a él, pues yo tenía claro que iba a perder. Bueno, cuando aparecí ganando, pues no sé, como que no me lo creía. Y no te lo esperaba. No me lo esperaba. Sí, pues. Yo intenté dar lo mejor, intenté dar lo mejor que podía y lo hice. Pero sabía que 24 iba a estar mucho por encima. Entonces, cuando vi que la gente estaba ahí, en plan, me estaban llegando comentarios, don Sebas, don Sebas, don Sebas. Estaban diciendo, no, 24 ha machacado a don Sebas, 24 ha machacado a don Sebas. Y así, entonces, cuando entré en Instagram, pues todos estaban ahí, ¿no? Don Sebas es el mejor, don Sebas lo ha hecho bien, don Sebas es el que pasa, o sea. Mucha emoción lo dices. Y vale, normalmente yo asumo que tenías que haber ganado porque lo diste, sinceramente. Ahora, queremos saber a qué vino la mascarilla durante el desventamiento. ¿A qué vino la mascarilla que llevabas cuesta durante el desventamiento? Bueno, normalmente no es nada que tenga que ver con el tri. La verdad es que nunca me ha gustado mucho que se me muestre la cara. No me gusta enseñar tanto mi físico, en plan, la cara y tal. Entonces, de hecho, no sé la mascarilla, hasta la iba a volver a traer aquí, pero... Sí, sí, sí. Ok, has hecho bien en no traerla. Porque te tienes que ver face to face, te tienes que ver face to face, ¿vale? Ok, man, entonces, no eres freestyle profesional. No. Y nunca haces tu freestyle, nunca. Esa es la primera vez que la... No, es la primera vez. Ah, vale, vale. Entendiendo. Pero en el caso de que vuelvas a otra oportunidad de batallar contra alguien, contra un freestyle, ¿lo harías? Sí, ahora tengo más motivos, ¿no? Antes no sabía que podía, pero ahora sé que si lo doy, puedo lograrlo. O sea que... Sí que me motivaría. Perfecto. Entonces, hemos llegado al punto que queríamos ver. El bíbez intenso. Ok. Hace poco, Matías y tú hicisteis una colaboración de Tuy Pema Diesel, la remix de Diesel. Bebé, te hacemos papilla. Dicen que son los más duros, pero nunca han pisado guinea. Esa banque tenemos beef y les engañamos, esa es la idea. Quiero que nos explique básicamente cómo surgió este enfrentamiento entre vosotros. ¿Hace todo un enfrentamiento en plan? En plan Koda o no sé, en plan creo que nos explique más que también. Bueno, ¿qué te voy a decir? En primer lugar, yo nunca lo he visto con Man Beat porque no veía cuál era el problema. Yo estoy en Bata, en este malabo. Él estaba haciendo buenos números y yo estaba petando. Yo estaba ahí muy por debajo. Hay que reconocerlo. Soy realista. Entonces, que se hable de un beef con él no tiene mucha lógica. El beef tenía que ser con una persona que más o menos estuviese haciendo los números que él hacía y tal. Pero lamentablemente era conmigo. Entonces, ¿cómo originó el más o menos el análisis? Yo creo que siempre ha habido una chispa entre Bata y malabo. Siempre ha habido esa rivalidad. Que nunca va a acabar. Sí, que nunca va a acabar. Sí. Entonces, si no me equivoco, creo que el beef con Matías empieza cuando él decide tirarme una canción. La conocida entre comillas Moscú. Sí. Ah, la que se filtró. Sí, esa que se filtró. En ese momento yo estaba en Libreville porque era Diciembre y estaba de vacaciones. Entonces, entro así en Insta y empiezo a ver una movida en plan, no, la maté la tirada en cero, no, no. Y me quedo un poco en plan, like, no entendía cuál era el problema, ¿sabes? Sí, porque yo, todos saben cómo soy y a mí los problemas como que no me van. Sé muy de reconocer cuando alguien hace algo bien, pero eso, como que no entendía por qué iba. Y ahora, ¿cómo es que después de ese beef a BASIC, a BASIC, a BASIC, a hacer la remita de tu canción, dices? Bueno, como iba diciendo al principio, no soy muy problemático, querido más. Entonces, cuando llegó el beef y tal, pues, yo quería alejarme de esa movida, ¿tú entiendes? Difícil. ¿Por qué? Porque intento escalar, intento hacer que se me conozca y no quiero que sea a través de un problema. Difícil. No quiero que, digamos, si llego a tener una oportunidad, alguien por ahí, un mayor, me quiere apoyar porque hago buena música, que diga, no, ese chaval que va haciendo cosas de beef como Matías, no, casi. Descartado. Ok. No quiero. Y es por eso que tuvimos que buscar una solución para que todo desaparezca. Ah, luego, como lo dijiste en la canción, pensamos que teníais beef y, en plan, ya no hay beef o algo así. O sea, ya no hay beef ahora mismo, te digo, ¿no? Ahora mismo. Ya está solucionado. Liar. Yo creo que todas las dudas que teníais sobre Sebas y Matías ya están un poco seducionadas. Ok. No sé, no sé, si teníais alguna duda, ya sabéis, os dejáis en los comentarios. Le dais like al video. Y no sé, man, quiero agradecerte por el tiempo, por la entrevista, tío. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle like, compartir el video para que llegue a más. Sin mucho más que decir, hasta el infinito y más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!